Bueno, vamos el primer día, las montañas, los parteros, para la cueva, ya sabes, ¿no? Bueno, estamos ya acá caminando, ya se vedo, para el cruce de la mensura, para el cruce de los pines, para la mensura. Bueno, este es el cruce que cogen para Yaceredo, San Adolfo, vamos al cruce para coger para los pinos, acá el cruce de los pinos, y vamos a coger ya para la mensura. Bueno, este es el cruce que se tiene que coger para todo esto. Bueno muchachos, ya saben, ¿no? Andamos para Cua de los Guácharos. Bueno, estamos acá casi llegando a Cua de los Guácharos. Propiamente, estamos en el corredor biológico, Pura C, Cua de los Guácharos. Gran importancia ecológica y biológica, o sea, y recursos hídricos, todo. Lleno de selva, los parceros. Muy buena la travesía, dura, pero pues, hacerle, ¿no? Por allá arriba, allá, es la entrada del propio parque. Muchachos, les muestro también otras montañas, que estamos cerca también del macizo colombiano. Estrella fluvial, por excelencia de Colombia. Bueno, ya estamos acá iniciando el parque. Mira a Selva Andina. Los parceros. Muy buena la excursión. No hay video. Bueno, no hay video. Hasta luego.